Siendo niño me he llevado Desde los Estados Unidos a un país pues tan divino A Puerto Rico radicamos Montes, praderas y llanos Que de ellos no sabía Fue para mí una alegría Y como pude disfrutar Allá en mi ciudad natal En mi pueblo Juanadía Ave María, la tierra de los poetas Luis Lloren Torres El Zapotoro es leyenda Con un ruido como un trueno De acuerdo a dejarnos en tenos Historia que todavía cuenta Las cuevas y las cuarentas Calle las flores y las marías Río Cañas y la alcaldía Tijeras, naranjo y las minas Fue mi vida es tan divina En mi pueblo Juanadía Como corrí por aquellos montes Comiendo mango La represa Guayabal Lajitas y las parceras Salas largas, salas largas, las escuelas Donde yo pude estudiar Nunca me puedo olvidar A la banda escolar que asistía Con mi guitarra de guía Con orgullo me crié Y algún día regresaré A mi pueblo Juanadía Y algún día regresaré A mi pueblo Juanadía Voy pa' allá Y algún día regresaré Gracias.